Amigos que nos siguen a través de RTQ Televisión, muy buenas noches, hola Lofrías y esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Y como en estos programas hablamos de sexo, de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que a veces nos resultan un tanto cuanto no tan bonitas como la relación sexual, pues estamos nuevamente en este su espacio, en este programa que es el número uno de la televisión cultural aquí en Querétaro. Como les comentaba, en los programas anteriores estuvimos hablando sobre música, sobre sexo, hoy vamos a hablar también sobre sexo, pero desde otra perspectiva con unos amigos que tenemos invitados, pero pues vamos a hablar de esos momentos en los que nos gusta estar en la intimidad, hablando de cositas que traemos para presentarles aquí y de cómo podemos disfrutar todos nuestra sexualidad y esto lo podemos hacer con nosotros mismos, por supuesto, hay muchos productos para hacerlo uno mismo, que dicen muchos que es la mejor manera de hacerlo y de disfrutar, podemos hacerlo con el amigo, con la esposa, con el esposo, con los amantes, con quien no la quiera prestar, no pasa nada, que quien nos quiera dar una tarde, una noche, estoy hablando de eso muchachos, no se rían. Bueno, les doy la bienvenida a Vivian Puente, médico, médico familiar, muchísimas gracias Vivian por estar aquí, nosotros Vivian, por supuesto al PEC Israel González, líder de la banda Rumorosa Blues Band, ya lo conoce porque ya estuvo en un programa anterior aquí platicando de sexo y cosas peores con nosotros. Vivian, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto compartir aquí en este momento con ustedes. Sí, te noto un poco nerviosa porque no te vamos a hacer nada. Es que me dijeron sexo y cosas peores, estoy esperando la parte peor. A ver, tú que eres médico, te has encontrado cosas que te han choqueado, que te han dicho, híjole, esto sí está como que muy feo para mí como médico, en cualquier caso, no tiene que ver con la sexualidad, por ejemplo, yo te hago un comentario, le hago un comentario a todo el auditorio, que algo no se me olvida, yo tengo 52 años casi y cuando tenía 24, era reportero de radio en Querétaro y una vez estaba por nacer mi niña, mi hija Ana, te mando un saludo a mi amor, me mandaron a un accidente en un tren, chocó un tren aquí en las inmediaciones de la ciudad, aquí en el municipio del Marqués. Y cuando llegamos al cerro, teníamos todos los reporteros caminando y cuando llegamos a las vías, llegamos justo al espacio donde estaban los cuerpos mutilados de las personas que habían sido impactadas en ese choque, porque participando, y no se me olvida que vi un cuerpo que le faltaba de aquí hasta acá. Eso a mí me impactó muchísimo, son cosas que te choquean, son cosas peores de las que no me gustaría hablar, bueno, hoy lo comparto porque espero así exorcizar esos miedos, porque todavía en la noche, después de 20 y tantos años, me viene a la memoria de esas imágenes. A ti como médico, ¿qué te ha pasado? Pues mira, yo creo que en mi caso, cuando yo era estudiante, la primera persona que me vio, que me tocó ver morir, estar en su último aliento, creo que es algo que no olvido. Y la segunda situación, también, como tú dices, de impacto, fue de un chico, y yo está en mi servicio social, y me hablaron de una defunción, tuve que ir a la casa de este chico a certificar, y llego y el chavo, porque era un chico de 17, 18 años, me lo encuentro colgado aún. Entonces, el ver la imagen de él colgado, es algo, como tú dices, que han pasado los años, digo, duermo tranquila, porque convivo con la muerte todo el tiempo, pero sí es una imagen que no borro, ¿no? Sí, son esas cosas. Y ver colgado el cuerpo, pues tú generalmente ya los ves muertos, ya los ves postrados, pero ver ese momento, sí, como que no es lindo recordar eso. Claro, son esas cosas, pero es de las que a veces no nos gusta hablar, por si nos gusta hablar de sexo. A ver, Pec, ¿tú alguna cosa de esas que te haya impactado en tu vida, que te choquea hasta el momento? Que digas, híjole, no vuelva a repetirse. Pues encontrar muerto a un familiar, ¿no? Un familiar tuyo también. Sí, desafortunadamente siempre es el tema de la muerte lo que a todos nos da, ¿no? Y ustedes saben, hablando de la muerte, pero en un contexto distinto, ¿saben qué es la muerte chiquita? Pues la que todavía va a estar en el kinder, ¿no? A ver, doctora. Pues quiero inferir que es esa muerte que te lleva después de una descarga sexual fuerte y después tienes esa muerte chiquita que dices, lo voy a descansar. Exacto, 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 es el orgasmo, ¿no? Tu orgasmo. Es el orgasmo. Hablando de música y conectando, conectando esa cuestión de la sexualidad con la música, nuevamente lo que tienes un músico aquí y tú eres un amante de la música también. Bien, bien, tal mejor fuera de contexto de lo que ustedes hacen, pero hace muchísimos años una de las canciones más emblemáticas de lo que fue denominado el rock en tu idioma, se llama Cuando pase el temblor, ¿sí? Y salió a nuestro país en un contexto histórico también muy importante, un año después del sismo del 85 y entonces se atribuía que Cerati había escrito esa canción para México. ¡No, hombre! Se trataba así de un simple orgasmo, ¿no? Del momento después del orgasmo. Despiértame cuando pase el temblor, ¿no? Cuando las pernas te tiemblan, ¿no? Entonces, ¿tú sí sabías de la muerte chiquita o no? No habías escuchado esa parte. Mira, no he tenido todavía la oportunidad de experimentarlo, soy una persona realmente joven, pero algo he escuchado. Sí. Sí, dicen que es una sensación bastante desconcertante las primeras veces y después se vuelve adictiva. Sí, tan adictiva que hay algunos fetiches dentro de esta cuestión para alcanzar el orgasmo, de tal suerte que hay quienes, además de experimentar la muerte chiquita, le dan todavía un pasito más, por ejemplo, estrangulándola o que le falte el aliento un poco, ¿no? Golpeando a veces, hace una cachetadita, una nalgadita, este, introduciendo algún objeto por la zona anal, por ejemplo, si es una penetración vaginal y sacándola violentamente, o sea, cuestiones que cada vez están un poco de dolor y que al combinarse con placer hacen más, más disfrutable, quienes lo han hecho así, ese momento de la muerte chiquita. Pero, a ver, tenemos un médico en el estudio, gracias por estar aquí, ¿qué sucede biológicamente o, ¿cómo se le llama esto? Sí, es que es un orgasmo. En el orgasmo, ¿qué sucede? Exactamente, ¿qué sucede? ¿En el hombre y en la mujer? La reacción es prácticamente la misma, obviamente lo sentimos en zonas distintas porque somos dos géneros, pero vaya, los genitales, en nuestro caso, los senos, también el habla, ¿no? El que te estén hablando, o sea, todo, es un momento donde se, se hila todo, o sea, desde que te esté diciendo lo que quieras que te digan, porque a lo mejor, no sé, te dicen cosas sucias o te amo, no sé, lo que para ti pueda resultar excitante, es una madeja de varias cosas, el cómo te tocan, todo, entonces, lo que sucede realmente es un aumento de todo el flujo sanguíneo, o sea, nuestro corazón empieza a latir incansablemente, tenemos una taquicardia como si te fueras a correr, doblamos nuestra frecuencia cardíaca, entonces, hay reportes de que una frecuencia que está en 60 latidos por minuto se duplica a 120, como si tú te fueras a correr, entonces, al duplicar ese flujo sanguíneo, pues la sangre se va para donde se tiene que ir, ¿no? Se va para donde se tiene que ir, ¿no? Al clítoris, tus pezones se erectan, tus labios se hinchan, las pupilas se dilatan, entonces, tienes una secreción de hormonas, es una bomba, o sea, tu cabecita es una bomba, y el cuerpo está con todo, ¿no? Abierto a todo eso que tiene que venir. ¿Y se queman calorías? Sí, muchas. Ah, entonces, platiquen el sexo, tengan muchos orgasmos, amigos, que nos ven a través de NTCU Televisión, porque así hasta podemos bajar de peso, pero le vamos a seguir platicando con esos amigos después de este corte. Esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores, soy Lalo Frías, y este es el programa número uno de la televisión cultural en Querétaro, y por qué se ha convertido en el programa número uno, porque ustedes que nos ven, amigos televidentes, pues lo han hecho así. Estamos para darles anécdotas, consejos, recomendándoles productos, porque recuerden que los productos que aquí les ofrecemos, que aquí les mostramos en este subprograma, los vende Bésame Mucho Sex Shop, es una cadena de tiendas que están aquí en Querétaro, en el centro de la ciudad de Querétaro, que funcionan para ustedes de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 8 de la noche, y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en sus dos domicilios, uno en el centro de la ciudad de Querétaro, que es Allende 14, casi esquina con 16 de septiembre en la planta alta, y la otra tienda que está en Zaragoza, número 42 a interior, uno casi esquina con la calle de Allende. Ahí les van a poder atender y van a poder ustedes adquirir productos que les hagan llegar al orgasmo, como nos lo recomendó la doctora, porque recuerden, el orgasmo quema calorías, además de proporcionar una serie de placeres de otra naturaleza. De qué otro tipo de placeres estamos hablando, además del orgasmo mismo, que dijiste hace un ratito, doctora, es liberador. Hay cosas que llegan a un estado de mente en blanco, como de meditación, hay pocas cosas que lo logran. Una es la meditación propiamente y otra es el sexo. O sea, sí está comprobado que electrofisiológicamente en tu cerebrito llegas a una pausa, ¿no? Si te desconectas. De cuando tienes ese umbral, cañón, te desconectas. Entonces, llegar a un nirvana a través del sexo. A ver, aquí les vamos a introducir esta parte. Y con la música. No, no, bueno, a nadie le vamos a introducir. Si pones a la rumorosa de fondo. Ándale, vamos a introducir el tema. ¿Qué podemos utilizar para poder, además del sexo mismo, de los juguetes de los que vamos a hablar más adelante, para llegar a este orgasmo? Porque acá, nuestro queridísimo amigo Elpec, sabemos que además de ser músico y de ser poeta, de ser cantautor, eres deportista. Y tu deporte se relaciona mucho con el tema de la meditación. ¿Has alcanzado esos niveles de nirvana, como dice la doctora? ¿Solamente con eso, independientemente de una relación sexual? Se podría decir que son como amores distintos. ¿Son amores? Sí. Sí. A ver. Cuando entras en este ensimismamiento, también descubres como otras fuentes de placer, de tranquilidad. Sí, es como ir como en esta escalada y de repente... Además, no podemos olvidar la experiencia de cada quien. O sea, no quiere decir que porque yo lo diga de esta manera, sí es. Pero la experiencia que he tenido en esos momentos, es como de ir en este ritmo. Hace rato que Vivian explicaba toda la parte física, química, las conexiones. Imaginaba esta orquestación musical y es algo similar. O sea, es como pasar por momentos, ir acariciando el momento, lograr que el pensamiento que se fue regrese, volver a ti y de repente llegar a un punto en el que puedes abstraer tanto que estás tan en ti que empiezas a notar estas otras respuestas físicas que también pueden ser muy placenteras. Esto estamos hablando de cuando estás ejecutando música o cuando estás haciendo deporte. Yo creo que hay un parecido. Sí, porque en el arte marcial, que es lo que hago y cuando hay meditación y toda la canalización de energía y el movimiento energético por medio de respiración y movimiento, es algo increíble. O sea, cómo se puede erizar la piel tan solo con respirar, cómo puedes sentir el espacio fluido de una manera distinta y sentir cómo realmente tu cuerpo y tus poros reaccionan ante tu energía. O sea, cuando empiezas a mover la energía, algo así un poco fantasioso, como quizás con las caricaturas, con Caballeros del Zodíaco, Goku, que se hacían las bolas de luz acá. O sea, llegar a ese tipo de conexiones energéticas es bien cabrón. Sí, se puede. Oye, pero además hay una corriente de pensamiento y que está muy ligada a lo que tú estás comentando ahorita y que se llama sexo tántrico. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Sí, ¿qué es? ¿Qué onda? ¿Tú sabes qué onda con eso? Yo no tengo tanto, pero sí he escuchado un poco de cosas. Tienes que es una muy buena referencia del tántrico. Sí, yo tampoco he escuchado mucho, yo hago un poquito de meditación. Entonces, es un sexo más basado en esa conexión, como lo decías en algún momento, espiritual. Sí. Y hacer el amor o tener el sexo consciente. Esa es como la raíz del sexo tántrico, ¿no? Y hay gente que ya le suma, le pone ingredientes y ponen a lo mejor algún sonido. Y entonces es la forma como de estimular tus sentidos. Y el entorno, ¿no? En la atmósfera para dar y tener un sexo consciente y benéfico, ¿no? Porque al final, en el sexo estás trabajando también con energías, no solamente la parte fisiológica. Estás trabajando con la energía de tu pareja, la de las parejas de tu pareja. O sea, las tuyas, si tienes otras parejas también. Entonces, es realmente jugar con tanta energía y es tener un sexo consciente. Ya. Sí. Si ustedes le quieren intentar, también creo que en vez de haber mucho sexo, hay un librito, hay una especie como de guía para poder ejecutar estas cuestiones del sexo tántrico. Oigan, ¿y para eso se requiere echarse un toque de cannabis, de mota? No. O sea, ¿que se requiera? ¿Para el sexo? No, para el tántrico. Ah. No, para meditar, ¿no? No. No necesariamente. No es un requisito, puede ser un aliado, pero también hay que tener conocimiento y cuidado. No sé, yo creo que en este momento estamos en una muy buena oportunidad también de comenzar a integrar la plática sobre el consumo consciente, el conocimiento de las sustancias, ¿no? Porque es muy importante. En el tema del cannabis, yo creo que hay muchas cosas que se tienen también romantizadas o mal informadas, como que es 100% natural y creo que ya no estamos tampoco en ese momento. No, porque ya ha habido tanta intervención química y de manejo de supuestas variantes, que bueno, ya no son tan naturales como cuando en mis épocas, ¿no? Que nada más había igual de Nacapulco y la colita de borrego y cosas así. Pero ya hasta lubricantes, mira, lubricantes con cannabis, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para, tú lo decías hace un ratito, ¿no? Potencializar. Tenemos algo en nuestro cerebrito que se está estudiando recientemente, bueno, no en nuestro cerebro, en todo en nuestro cuerpo, que es el sistema endocannabinoide. Entonces, el sistema endocannabinoide tiene estos receptores para esto, para todos los canábicos, porque no nada más es la marihuana, lo que conocemos, muchísimos canábicos, ¿no? Entonces, esto pues te va a estimular o va a potencializar esas sensaciones. Y quiero pensar que esto, genitalmente hablando, es para lo que sirve, ¿no? Es correcto, sí. Es un lubricante, ya le comentabas en otros programas, que facilita la penetración, ya sea anal o vaginal, son base de agua, son comestibles, pero ayudan para los genitales a sensibilizar esa parte que tú, como hombre, como mujer, llegues más rápido, muchísimo más rápido y de alguna manera más intensa al orgasmo del que iniciamos platicando. Vamos a seguir hablando sobre los orgasmos aquí con la doctora y con el PEC después de este corte, porque se está poniendo muy interesante en nuestro programa Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Estamos de regreso, amigos, que nos siguen a través de RTQ Televisión. Soy Lalo Frías y puedes seguir nuestro programa a través de YouTube, por supuesto, y todas las noches en RTQ Televisión, el canal 10 de la televisión abierta. También puedes seguir en Facebook, Hablemos de Sexo y Cosas Peores, esa se llama nuestra página, y en la personal, Eduardo Frías Alegría, y por supuesto en la página de Bésame Mucho, Sex Shop Querétaro. ¿Ustedes tienen página, Vivian? ¿Sí? ¿Cuál es la podemos decir? Vivian Puente en Facebook, igual en Instagram, y ahí estamos. ¿Tú PEC? Sí, estoy en Facebook como PEC Pineda, y PEC Santiago también en la página de Músico, y YouTube también como PEC Santiago, y solamente. Solamente, y la de la rumorosa. Ay, bueno, la rumorosa Blues Band en YouTube, Spotify, SoundCloud y Facebook. Muy bien, pues ya que nos dimos dónde los datos, ay, que a ver, dónde conocerlos, hasta me asusté con esto, para ser una zonaja, bueno, ya estamos hablando de sexo otra vez. Delicious G's es un chicle, es un producto, ¿dónde lo, ahí lo muestro? Es un producto que nos están mostrando y que dice que sirve para lo siguiente. Ahí les va. Dice que es un producto diseñado para despertar el apetito sexual masculino, es decir, te puede proporcionar una mejor erección y ganas, si no traes. Y al mismo tiempo produce mayor cantidad de semen con un exquisito sabor. Este dice que le da sabor a menta. ¿Puede ser eso posible, doctora? ¿Que cambie el sabor? No creo. ¿No? Lo que comentábamos, ¿no? Que probablemente esto es como algún dulce. Sí. Que lo que va a cambiar es la recepción de tus papilas gustativas propiamente. Entonces tú al ingerir el semen o hacer sexo oral, para ti podría saber distinto. Sin embargo, el semen, pues, desde mi punto de vista, tendría que investigar un poquito más, pero lo que yo pudiera tener en más concreto de información. No nos hagamos bolas. Pero te sabe rico. Pues, están los condones de sabor. Te sabe rico. Lo importante es que te sepa rico. Así va, bueno. Es que hay que adquirir, no les gusta. Bueno, es que ya depende de la preferencia de cada quien. Sí, sí, sí. Yo creo que el sexo es de acuerdo a como la pareja lo quiera tener, en medida de lo que quiera hacer y que puedas aceptar, ¿no? O sea, digo, como los que decías hace rato, hay quien te ahorca, hay quien te jala. Te ahorca, la negociación, ¿no? Y yo digo, está padre, ¿no? Cada quien, en medida de... Sí, claro, hay que platicarlo. Son perversiones que cada quien acepta. Y mientras tu pareja lo acepte y lo platiques con tu pareja y eso te gusta y te satisfaga, pues, adelante, o sea, es muy respetable lo que cada quien quiera hacer en la cama. Ok. Con la lavadora. Si les gusta, pues, del sillón, en el coche, donde sea. Están los condones de sabores, que, bueno, finalmente también lo que hacen es enmascarar ese saborcito que tienen los genitales. En este caso el genital masculino. Porque hay unas tallitas también así de látex. Pero también hay femeninos, ¿no? De sabor. Y también hay condones femeninos, por supuesto. Pero esas particulares son de sabor, son para el sexo oral. Sí, sí. Y ya que estamos hablando del tema de la eyaculación y tragarse el semen y todo ese rollo, a ver, pregunta, doctora. Pregunta. Vamos a desmitificar aquí algunas cosas. ¿Es verdad que hace daño? ¿Qué? ¿Ingerir semen? No. ¿No? Bueno, que yo haya leído algo así, en concreto, de alguna buena revista médica. Amigos, amigas, y ustedes no. Al contrario. Porque quieren que les va a hacer daño. No, dice la doctora que no. Yo creo que no, ¿no? Otro mito. Hay hasta quien se lo pone en la cara. Esa es la que te iba a preguntar. Ese mito es cierto. Y rejuvenece. Que rejuvenece, ¿no? Que vea a Jennifer López, por ejemplo. Y a Ben Affleck, ¿no? Y a Ben Affleck, sí. Y a Jennifer así, ¿no? Entonces, a lo mejor sí sirve. Sí sirve para... Yo creo que sí, ¿eh? Sí. O sea, te digo, no he leído algo así con bases científicas propiamente. Pero yo creo que sí por la carga de proteínas, de vitaminas y minerales que tiene el semen. Realmente es muy rico. Si quieren, por ahí, comercial, si quieren los hombres duplicar su cantidad, tomen ácido fólico. Les ayuda mucho a duplicar. Aquellos que quieran embarazar a la mujer, pueden tomar ácido fólico. No solamente es para las mujeres. Entonces, yo creo que sí. Y la carga proteica y vitamínica que tiene el semen, yo creo que es muy bueno. Yo creo que deberían vender productos para la cara, ¿no? ¿A base de semen? Con algunos donadores, no sé. Yo abrió mucha chamba porque... Oye, doctora, acabas de establecer un modelo de negocio que no queríamos planear. Después platicamos de todo el programa y a ver cómo armamos este asunto. Y ahí empezamos el sexo. Hacemos algún tipo de crema de... ¿Sí, no? Bueno, natural, es un pescón. Bueno, imagínate. Mira nomás de ustedes. Entonces pasamos a ofrecer catálogo, ¿no? Aquí tenemos al PEC. No, tenemos al John Salvatore está de rumorosa. A ver, escójale, escójale, pásale. Y eso sí, a todos les vamos a dar suces de fólico para que produzcan una buena cantidad. Para que las arrugas se vayan. Ah, órale. Yo nunca había escuchado ese asunto, pero... Bueno, vale, se había escuchado, pero pensé que era un chiste, ¿no? Pero ya que lo dices que... Sí, teo, base concreta que yo lo haya leído, ¿no? Pero sí me hace pensar por la cantidad que tiene de lo enriquecido que es el semen. Realmente sí podría ser. Bueno. A ver, investiga. Antes de que se nos aguate el tiempo. Tú estás aquí porque veniste invitada con La Rumorosa, pero no pudiste participar en el otro programa. ¿Pero por qué? ¿Qué te gusta de esa banda? A ver, explícanos. Me atraparon. Yo tenía... You really got me, les dices. Tenía cinco días cuando yo llegué aquí a Querétaro. Yo soy moreliana. Sí. Y los escuché en un Querétablús. Ajá. Entonces, me atraparon. Su música me atrapó. Y enseguida los conocí. Tuve la fortuna de conocerlos. He tenido la fortuna de seguirlos en varios toquines que tienen. Este... Aparte de que son personas increíbles, son músicos extraordinarios. Pero lo que me atrapó fue su música. Fue su creación. De que no estás escuchando covers, ¿no? Estás escuchando algo que ellos están creando. Entonces, para mí fue algo... ¡Wow! Entonces, me atraparon. ¿Te produce sensaciones así sexuales, sensuales, eróticas, escuchar a La Romorosa? Sí. A ver, amiga. Yo creo que no solo a La Romorosa, ¿no? Yo creo que en general, este... Claro. La música y... Está en el teclado. Y en el bajo está, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge también. También, Jorge. Bien. Exactamente, ¿qué sientes, Vivian? Así... Te voy a preguntar, ¿te mojas? No, no me he fijado. ¿No te has fijado? Pero sí es como esa sensación de que te late muy rápido el corazón y de que brincas y de que quieres comértelos y que quieres brincar y abrazarlos y felicitarlos. Y cuando entiendes aparte sus letras, no solamente es la música en sí, sino que realmente pones atención en la letra. A mí la letra que más me gusta es solo un blues, es la que más me gusta, es mi canción favorita. Porque sí, sí te provoca muchas sensaciones, ¿no? De decir, guau. Y les decía hace un ratito, si estás con tu pareja y quieres cachondear con tu pareja, yo creo que la rumor es una buena opción para ponernos una musiquita de fondo, ¿no? ¡Órale, qué chido! Pues ahí está. De menos en las sex shops. No, si quieren, pueden pasar por los discos en las sex shops, ahí los podemos tener sin broncacer. Pec, muchísimas gracias. Gracias, Lalo. Gracias, gracias. Gracias, un placer estar con ustedes en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Hola, los frías. Nos vemos en el siguiente programa. Buenas noches. Chao. Buenas noches. 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 Buenas noches.